Hoy voy a nadar El sol pega fuerte Voy a saborear Todo el ambiente No estoy lejos de casa Ni estoy cerca del mar Estoy tumbado a la sombra Que este árbol me da Y tú, tu sonrisa Y yo Que te veo sonreír Pasando calor Te voy a buscar Un par de cañas Me voy a tomar Hoy hace un día De tanto calor Incluso el portero está De buen humor Pasando calor Te voy a buscar Un par de cañas Me voy a tomar Hoy hace un día De tanto calor Incluso el portero está De buen humor Te voy a tomar Un par de cañas Sentado en la escalera, empapado en sudor Viendo cambios de color, ni que espera, desespera Tengo miedo a las promesas, tengo miedo a las mentiras Tengo miedo a las mentiras, defiéndeme tú de ellas Y te querré mientras viva Y tú, tu sonrisa Y yo, que te veo sonreír Pasando calor, te voy a buscar Un par de cañas me voy a tomar Hoy hace un día de tanto calor Que incluso el portero está de buen humor Pasando calor, te voy a buscar Un par de cañas me voy a tomar Hoy hace un día de tanto calor Que incluso el portero está de buen humor Pasando calor 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 Gracias por ver el video.